oh y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a la de witness, vamos a continuar con este desmadre wey porque está bien machín y no me acuerdo a donde nos habíamos quedado, que que debíamos tener este no lo podemos cagar wey no lo podemos cajetear porque está cabrón wey se apagan las demás entonces lo que tenemos que ver aquí es cómo le pega el sol a esta mano para poderla ver ahí apenas lo veo no, no noto cual sea creo que es una endiagon bueno ahí vemos una vamos a checar desde hasta 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 arriba hasta 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 arriba no no que menos creo que se vea o será así será combinación de las tres acaso no le veo wey no sé cómo sea ese pedo yo creo que si no se no podemos continuar o sea esto sí se ve desde aquí pero aquí no se ve ese oh cheetos, cheetos, cheetos vamos a ver ahí está ah sí se ve ok está al revés no se ve no se ve pero ni tantito ¿verdad? puta madre, más lento no se puede y se nubla ¿no? y se nubla ¿no? con esa nube jajaja no se ve ah ya la cague ya sé que tengo que hacerlo allá arriba por eso está tan lindo si lo alcanzo Si lo alcanzo, 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 si lo alcanzo. Ok ahí está, en medio y... ¡Joder cómo es! ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿No es así? A ver, vamos a checar bien porque ya no la vaya yo a estar cajeteando, ¿Va? Súbete A ver, ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué es la canción con este pedón? A ver cuando quieran, ¿sí? Chale, si no está bien pegado al pinche sol, no quiere Ah, es que se comienza a dayar, está haciendo el trabajo ¡Arriba! ¿Y luego qué? ¿Ese? ¿Se da donde está? Se da por allá atrás, vamos a ver el de allá atrás, qué pedo Ok, es por aquí ¿Dónde está el papa, no? ¿Qué pedo? ¿Estás adentro del pinche templo pedo? ¿Ves? ¿Qué pedo? Ok, aquí hay un panel ¿A qué pedo le estamos prendiendo las lámparas? La siguiente puerta Ok No seas mamón No tengo ni idea Vamos a ver qué pedo aquí Oh, qué loco O sea, sí se ve aquí la línea Pero en medio no se ve En medio Hay que prenderse a estas madres Yo soy un pésimo para las pinches Menorías A la mierda wey Este se veía así, ¿no? A la mierda wey Ok, este es así Clic, clic, clic A ver, vamos a prenderse en medio Ok, se empieza así En medio Qué pinche mamada tan loca Ay, no sé si se vieron ¿Qué es esto, cabrón? No No mames Está bien pinche Hérate el juego wey Esta es una A ver Así No he probado Ni para acá Ni para abajo Aquí de qué ayudó Creo Ahí veo Una E Digamos una E Griega Pero aquí no veo Del otro lado Ahí se logra ver Dos, tres Una E ¿No? Es esto aquí así Pero ¿Cómo lo veo? Para el otro lado No puedo Ahí Tengo que prender La luz de acá Más o menos Tengo que buscarle Un ángulo Donde se vea No, cabrón Está abajo Ah, qué mamada La tiene Wey Oh, que ahora Viene lo más cabrón Y este sí No sé qué peda Espérame, espérame Sí, así, así Para que ahorita No la vaya A cada vez No se ve Oh, sí se ve Pero una pésima memoria Wey No sé Una pésima Memoria ¿Qué es esto así? ¿Qué pasa si se ve en el aire? Sí se ve Un cachito ¿Cómo está? Ah, es así Así ¿Qué termina? Por aquí pasa Creemos que es por aquí así Así, así, así ¿Qué pasa? Encuna ¿De qué pasa? No, no, no me estoy Eso me ha olvidado como era el pedo Me escuchan Me voy a decir que se me ocurre O menos Pinche lagazo, pinche lagazo Pinche lagazo Pues aquí apagas las luces No suena Déjame checar otra vez Ok, esto está así Pero por aquí pasa Nada más es el de la esquina El que no se toca Ok Nada más es el de la esquina El que no se toca Y aquí Este es el final No se importa esto No, no, no es así Ok Ya me confundí bien culero No, no, no Espérate wey, chay Espérate No Es que era así No wey, no es así Ok Ahí pasa por el medio Ok, por el medio Por la pinche Por la pinche Por eso me confundo Porque yo hablo puras pinches Ok, este pasa así Este pasa así Vuelta Vuelta No se me olvidan Con este ¿Dónde están haciendo estas mamadas? Mi pobre cerebrito Está a punto de explotar wey Ah, espérate, espérate Espérate Pero para acá también tiene Adiós Ay, ahhh No seas mamón No puedo pasar Porque me he estado Espérate Espérate Me mato mucho pedo Ahi esta No mames Si se la mamaron Si se la mamaron Chulo ¿Y el cable? Pues o ya vieron que es esto es un espejo es agua con el reflejo se ve wow wey wow está bien chido el juego se la ultra frecciaron no mames para abajo para allá no abajo y ahora toca con este debe de ver aquí el reflejo de alguna manera verdad esta bien chingón este juego esta bien pro pero yo soy pésimo para los rompecabezas ay no mames aquí no se ve wey Pac-Man es un Pac-Man es un Pac-Man espera su altura si ya me confundí desde abajo arriba cortas que pedo con tu vida wey deja de joder es asi no es asi jaja jaja , jaja es este para arriba este se rodea es el de abajo no se ve wey espérate ah por culpa está allá ay se la maman por culpa es firme aquí subete no, todo lo desayas ahora es lo mismo no arriba hacia abajo pacman a este lado a ver a ver chido estoy bien wey y el punto de comienzo me confunde wey no está en medio no está al lado estoy re mal para este pedo soy re no 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 es para el otro lado espérate no mames soy un pinche noob para este pedo no rodeas espérate esto ayuda a oxigenar muchos pinches de devuelvo que nunca me había pasado en mi puta vida arriba arriba rodea se comienza de arriba se comienza de abajo ya no tengo ni puta idea estoy todo confundido estoy todo pendejo es otra cosa fuck you me llevo la pinche chingada se comienza así 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 no es así no es así no es así fuck you ya la hice mal ya la hice mal ya la hice mal no es así no es así no es así como no estoy muy acostumbrado a estar viendo putos reflejos en el agua pues esto se me complicó muy cabrón ya me confundí bien mal pedo ahí va pero no hay pedo vamos a seguirlo intentando ande para acá hijo de la es que algo estoy haciendo mal pedo se comienza desde este punto a mi contrario de la huevo es en medio ok terminadas de completar uno uno dos tres y se abre uno dos tres se abre no uno dos tres se abre espérate no no por aquí entonces uno dos tres se abre vaya no creo que eso hubiera hecho desde el principio ya que estoy tan estúpido maldita estoy todo ciego y pendejo se los dije chavos yo no soy bueno para este pedo no agua no otra vez agua no mierda oye what the fuck ay no mames ahí hay otra pantalla hay un puti madral de pantallas no 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 A su madre que es esto Wow, se ve muy misterioso No es el estétrico, me da mucho misterioso Ahí se va a volver a llenar, ¿no? Ok, ya no sé cómo está Espérate, 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 espérate 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 ¿Qué es más o qué va ahí? Fuck you Bajando No, no, no No, no No, no No, no ¿Cómo? Eso fue lo que hice ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué le falla? No veo que le falla nada Espérate Vamos a averiguar qué más hay para acá Está lo mismo Está lo mismo No hay nada, aquí son tres pantallas a huevo No hay otra cosa Bueno, es que no te caes Esta debe ser pantalla de la segunda, la Z, de aquí, de la negra De esta De esta De esta Y la otra es de la primera Por allá tenemos otra que no sé cómo chingado se ve Digo, ¿por qué esta no me deja? Ah, qué pendejo Ya entendí Pero qué estúpido estoy Ok, ese es de abajo No 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 ¡Ahí espérate! Espérate Es así Es así es este Cuego ir así Es el reflejo Ahora hay que ver la otra Qué pedo, ¿no? Ah, pero que creen amigos Y hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más de Quitness Cámara bandita, ahí se ven